Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Ucrania, empecemos. Las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron feroces ataques contra las milicias pro-independentistas de Donbass tras la retirada de las tropas rusas de Crimea. Después de que Rusia comenzara a retirar sus tropas desplegadas en las fronteras ucranianas el viernes, se ha trascendido que la parte ucraniana no solo no redujo las tensiones cerca de las fronteras rusas y en Donbass, sino que también intensificó sus ofensivas en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, según informaron este sábado los medios de comunicación de Rusia. Los medios rusos señalan que las fuerzas armadas de Ucrania hicieron uso de su artillería de cañón para atacar diversas zonas en Donbass, este el territorio ucraniano, lugares donde se encuentran las posiciones de las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. En concreto, explica el texto que las instalaciones de Staromilovka y Gorlovka y sus alrededores en Donetsk fueron los que más han sufrido de las ofensivas más feroces de las fuerzas armadas de Ucrania y como consecuencia de esta agresión se han reportado varias bajas entre las filas de las milicias de esta región. De acuerdo con los periodistas rusos presentes en el campo, confirmaron que los ataques se realizaron tanto con el uso de artillería de cañón como con el uso de morteros de gran calibre. Se detalla que las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania están bombardeando la región de Gorlovka utilizando sistemas de artillería de 152 milímetros, morteros de 120 milímetros y 82 milímetros, informaron los enviados militares. Desde abril del año 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra los independentistas en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Entretanto, Kiev trata de achacar a Moscú el conflicto en el este de Ucrania, acusándole a Rusia de interferir en sus asuntos internos, no obstante, las autoridades rusas rechazan las imputaciones y argumentan que la crisis ucraniana comenzó cuando las tropas de Kiev lanzaron una operación militar contra las milicias del este de Donbass. La referida escala de tensiones entre Moscú y Kiev en el flanco occidental de Rusia se ha ido intensificando a medida que Ucrania ha ido desplegando sus tropas junto a la de sus aliados occidentales liderados por Estados Unidos bajo el paraguas de las fuerzas de la Organización de Tratado del Atlántico Norte OTAN a las fronteras orientales del territorio ucraniano en los últimos dos meses. Unos movimientos militares que para Moscú son inaceptables por considerarse como unas medidas provocativas provenientes de los países occidentales que simplemente se dirigen a socavar la seguridad y la estabilidad regional cerca de los limítrofes europeos de Rusia. Dada la coyuntura, las fuerzas armadas de Rusia iniciaron el jueves unos ejercicios militares en la península de Crimea bajo la supervisión personal del ministro de defensa de Rusia Sergei Shoigu, quien sobrevoló las áreas donde se habían desplegado más de 10.000 tropas y equipos militares rusos. Al día siguiente, sin embargo, el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu ordenó el repliegue de las fuerzas rusas desplegadas en el flanco occidental del país euroasiático tras el anuncio hecho por el Kremlin de que el presidente ruso Vladimir Putin se había mostrado dispuesto a mantener una cumbre con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para revisar las relaciones bilaterales que se encuentran muy dañadas en este momento. El mandatario ruso no obstante dejó en claro que si su interlocutor ucraniano quería entablar conversaciones sobre el conflicto en Donbass, debería previamente abrir una línea de diálogo con los representantes de las autoproclamadas de la república de Donetsk y Lugansk. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario o punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Reich Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.